Quiero morir Quiero morir en calorosa orgía Escuchando las zonas de la orquesta Quiero morir cuando declina el día Pero morir en medio de la fiesta Y así morir con la pistola tiesa Quiero escuchar el choque de los vasos Quiero olivar las espumadas copas Y morir de amor entre sus brazos Mordiendo celos y besando bocas Teniendo sexo de una forma loca Y después del baño perfumado Antes que dejen de brotar mis venas Quiero oír el eco desbordado Ruido de besos y de copas llenas También gemidos de mujeres bellas Por última vez quiero alzar mi copa Para brindar por el amor y los placeres En la boca de todita las mujeres Por última vez quiero alzar mi copa Para brindar por el amor y los placeres Para brindar por el amor y los placeres Por última vez posar mi boca En la boca de todita las mujeres En la boca de todita las mujeres En la boca de toditas las mujeres Así quiero morir Así quiero morir